Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos o buen día, no sé según si almorzaron o no almorzaron. Ahí tengo un poquito de retorno, ahí lo sacaste. Gracias, Javier. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, desde hace ya más de un año que estamos aquí en Ecomedios, una radio lindísima, manejada por gente joven muy, muy piola, muy seria, aparte por otro lado. Así que muchas gracias a Oski, a Manuel y por supuesto a Javier Martínez, que está en la operación técnica, es clave para nosotros en todo este ciclo dentro de la pandemia que estamos haciendo este programa, que produce Cristian Dátola y que está en la producción Rodrigo Cataño y Marina del Rivero haciendo la locución. Así que hicimos un lindo equipo y tenemos muchas ganas de continuar y de seguir, y de seguir comunicándonos con todos ustedes. Ahora en un rato le voy a preguntar a Marina, seguramente ya lo tiene previsto, que las nuevas disposiciones con respecto a nivel nacional se extiende la misma situación, pero algunos distritos toman algunas diferencias. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, ahí Cafiero se está quejando de las supuestas flexibilizaciones que está haciendo Larreta, pero hay que tomarlo también en el marco de que, como dijo la Nata, nos tocó el peor Cafiero, de habiendo tantos era justo este que tenía que tocar, y aparte por la pelea política que ya hay instalada, teniendo en cuenta que Rodríguez Larreta es quien podría hacerles más fuerza en cuanto a las elecciones. Esta semana que está pasando fue una semana tremenda para Alberto Fernández, ¿no? Una frase adjudicada a Octavio Paz, que finalmente se desdijo y con su error garrafal se la adjudicó a Lito Nevia, fue un desastre. El otro día dijo, vayan, por favor, y contájense, en vez, vacúnense, realmente está como perdido el presidente Fernández y nos está haciendo quedar mal, ¿no? Con mexicanos, con peruanos, con españoles, con todo el mundo que está hablando, la verdad es que es... Y lo peor y más preocupante, desde mi punto de vista, es que no solo está quedando mal con toda la gente que piensa distinto a Alberto Fernández, sino que ha sido criticado y muy criticado desde la interna del partido que está presidiendo él, o sea, el kirchnerismo. O sea, la presidencia... A ese partido lo preside Cristina, obviamente, pero en la presidencia llegó gracias al kirchnerismo. Desde ahí, desde la cámpora, el kirchnerismo más duro, le llegan las peores críticas. Así que, Chan, para mí, eso es una gran, gran preocupación. Hoy tenemos un programa súper, súper lindo con Paloma Herrera, que vamos a empezar a hablar en un ratito con Paloma, la gran bailarina argentina, que ahora está, por suerte, trabajando en el Teatro Colón. Así que en un ratito voy a comenzar con ella. Martín Rebaudino, ahí vamos a hablar también. Esta semana empiezan a abrir los restaurantes aquí en la Ciudad de Buenos Aires hasta las 11 de la noche. Así que hay buenas noticias, dentro de todo, para los restaurantes. Vamos a hablar de gente que en Instagram es raro lo que pasa en Instagram. Es una cosa... Primero es la red social que tiene más fuerza en este momento. Pero hoy vamos a hablar con Sole, Sole Ramos. Tiene una cuenta que se llama Datazo Datazo. Y lo curioso que aparte que tiene muchísima gente que la sigue, que tiene su comunidad, es que aparte de decirnos cómo hacer cosas cotidianas, de todos los días, que uno por ahí no tiene idea cómo hacerlas, de ser muy prolija, de ser muy simpática, de ser muy auténtica, tiene la virtud de sentarse a tomar mates y que supone a los cinco minutos tiene 500 personas mirándola. Me pareció una cosa extraordinaria. Ayer por esas... Hice un vivo hace unos días. Ayer por esas cosas de la vida hice otro vivo con otra chica que es maravillosa y son íntimas amigas entre ellas. Yo no lo sabía. Se llama Tips a la Vista. Es una oftalmóloga. Jen Suster. Y al día de hoy, o sea, hace menos de 24 horas. O sea, ayer lo hice, hice ese vivo a las 6 de la tarde. Menos de 24 horas, fíjense en mi feed, en arroba mazucamacu, lleva 10.000 reproducciones. O sea que no solo nos vieron un montón de gente, una multitud que había en vivo ayer, sino que ya lleva 10.000 reproducciones. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a este sistema, a esta red, que es Instagram, y yo soy un venido desde el año pasado. Todas estas chicas y chicos que tienen muchos seguidores están ya de hace dos o tres años. Un lugar impresionante, impresionante. Insisto, 10.000 reproducciones. Ya lleva el reportaje, la entrevista que le hice ayer a Jen y a Jennifer, le dicen Jen, y realmente es muy súper emocionante. Es oftalmóloga, pero es un personaje que cuenta cosas de su casa, de su vida, de su marido, de sus hijos, de su perro. Es una cosa impresionante. Bueno, con Sole vamos a hablar hoy de Datazo, Datazo. Luego con el doctor Adrián de Rosa. Me parece que el doctor Adrián de Rosa es una de las personas más calificadas para hablar sobre las vacunas, sobre lo que está pasando con el coronavirus, con todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Todo lo que nos preocupa el doctor Rosa hoy nos va a dar respuesta para todo eso. Para mí es una de las grandes figuras que ha surgido en este último tiempo. El doctor Rosa, que también está en Instagram. Síganlo, hace muy buenos vivos. Y está muchas veces con la doctora Cohen y hace vivos con otros médicos. Hoy tuvimos la suerte que nos diga que sí, vamos a conversar con él. Luego vamos a hablar con Seamos Bosque. Es una institución, también están en Instagram, una organización, que habla sobre la restauración, la biodiversidad y la comunidad, el trabajo de Seamos Carbón Neutral que hacen ellos. Vamos a hablar con Nadia Mengucci sobre la importancia del Seamos Bosque, y la importancia de las yungas, de las yungas al borde de la cordillera. Y también con Jesús García, es un periodista que vive en Nueva York, que ha escrito sobre el Chapo Guzmán. Pero de todo eso vamos a hablar hoy. Creo que ya la debo tener a Paloma, que debe estar en línea, así que voy a ver si la puedo saludar. Ah, recién vi, antes de saludar a Paloma, hablando de gente importante como Paloma, el partido que ganó Bárbara Kresikova, una checa que acaba de ganar el primer Grand Slam de su vida. Es maravillosa. Mañana aparte juega el dobles también. Es decir que si mañana ganara, es una de las pocas jugadoras que habría de ganar los dos torneos. Creo que lo hizo Mary Jo Fernández en el 2000, creo que fue. Ganó singles y ganó dobles también. Pero voy a saludar a mis compañeros. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Excelente tu información sobre el tenis. Sí, qué buena, qué buena. A ver, te digo una cosa. Fijate, porque no recuerdo el nombre, la que perdió en la final. Había ganado una semifinal maravillosa contra una griega que no solo es linda, sino que es atlética y tiene un carisma y tiene un juego tan físico y tan impecable que realmente era como una final, la semifinal que había ganado Bárbara Kresikova. Y ahora se impuso decir que de la cabeza anda muy bien. Ganó dos partidos mentales que son tremendos y físicos tremendos. Y bueno, le ganó este último partido a una chica que estaba, una jugadora que estaba un poco disminuida con una lesión, que juega muy, pero muy bien, que vive en Francia y que la entrena a su hermano. Exactamente, le ganó a la rusa Pablo Enchikova. Correcto. Una rusa que, ¿cómo es el deporte? Una rusa que auspicia Lacoste, la empresa francesa. Y lo que no pude ver es, la ganadora no está auspiciada por las grandes marcas, ni por Adidas, ni por Nike. Y fíjate si podés averiguar, porque la marquita de la marca de la ropa yo no la pude identificar, a ver de qué origen es esa ropa, ¿no? Porque también, no solo que pelean las grandes jugadoras y jugadores del circuito por sus propios logros, sino que lo hacen las propias marcas con el marketing, ¿no? A mí me gusta mucho, me divierte mucho, soy muy observador de eso. Y esta marca de esta chica que ganó, y nada más y nada menos que Roland Garros, de esta jugadora, es una marca que yo no conozco. Vino a entregarle su premio Martina Navratilova, que es de la misma nacionalidad, chicos, eslovaca, y que vive en Estados Unidos hace muchos años. Recuerdo alguna vez, yo fui tres o cuatro años seguido a Aspen, a Estados Unidos, invitado por Aspen. Ellos hacen una carrera muy importante a fin de año, que se llama las 24 horas de Aspen, una carrera de esquí, que los corredores bajan constantemente 24 horas, y hay equipos argentinos también que nos representan. Yo fui tres años, y ahí vivía Martina Navratilova. No sabés lo que es, un lugar maravilloso, espectacular. Perfecto, Marco. Después vamos a estar completando información del tenis masculino, también hay Eurocopa, Copa América, específica, pero antes te digo que tenemos nada más y nada menos en línea a Paloma Herrera. Uy, sí. Y no saludé a Marina. La saludo un segundito y después empezamos con Paloma. Hola, Marina. Hola, Macu. Buen sábado para vos, para Rodrigo, para toda la gente que nos acompaña allí. Y obvio que nos vamos con Paloma rápido. Qué lindo escucharte. Perdón, perdón, que me entusiasmé haciendo esta presentación. No hay problema. Bueno, a ver, un lujazo, ¿no? Un lujazo tener la Paloma. Paloma, hace poquito hablamos en mi vivo. Es tan maravillosa, es tan inspiradora, tan linda persona, que siempre es muy buena. Aparte, una bailarina única, ¿no? Pero qué lindo tenerla. Hola, Paloma, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Todo muy bien. Acá empezando mi programa. Yo, aparte de hacer los vivos que ya hicimos hace un tiempo con vos, unos días, un mes tal vez, también tenemos nuestro programa de radio, que hablamos con gente que nos interesa, que hacemos una pausa en esta locura que es la vida diaria, ¿no? Aunque vos venís también frenética desde una ciudad y del mundo a instalarte en Buenos Aires. ¿Cómo está tu vida? La verdad que bien, bien. Primero, bueno, te comento, sí, que fue un placer estarla con vos, que fue con una hora, sí, que fue un placer de todo y de la vida, de ponernos al día de todo y tanto tiempo, que nos hacemos una entrevista juntos. Así que, bueno, gracias por invitarme nuevamente hoy. Tal cual, tal cual. Pará, porque está bueno parar un segundo en esto que has dicho, ¿no? Es decir, en este mundo en donde hoy nos podemos ver poco, la charla, en este caso virtual, como mantuvimos con vos y pública, fue un placer. Yo la viví como si hubiera sido tomando un café, tomando una copa de vino, y realmente la vi un montón de gente. No sabés, por ejemplo, a los pocos días fui a reuniones y me decían, che, qué bueno lo de Paloma, qué bueno lo de Paloma, nada, me hiciste quedar 10 puntos. Sí, yo también, un montón de gente que vio el vivo, me mandó mensajes y todo, están todos muy conectados. Lo que tiene esto es que, bueno, que con los vivos se pudo, como son así como charlas más largas, entrevistas como más, se puede como profundizar y no tiene como esa cosa rápida, ¿no? Que generalmente uno, ¿no? Cuando se encuentra todo rápido, todo rápido, todo rápido, que, bueno, vivo tuvo eso, ¿no? Que uno puede tener más tiempo para poder profundizar y conocer y operarse al día, ¿no? Qué buena observación que hacés. Qué buena observación que hacés, porque con eso luchamos tanto en televisión. Yo trabajé mucho en televisión y trabajo mucho en radio. Con eso luchamos, con el tiempo. Viste que siempre, si el tiempo es tirano, no tengo tiempo. El vivo vino para hacer un Instagram, vino para hacer la sucesión, si se lo toma bien y profesionalmente hecho, de la televisión. En donde vos ves, recién hablaba. Vas a ver si seguís escuchando después el programa, Paloma. Voy a hablar con Sole. Sole es una chica que tiene una cuenta que se llama Datazo Datazo, que se pone a tomar mates, a conversar con la gente, y a los tres minutos tiene 500 personas que la están viendo, ¿entendés? Va por ahí ahora. Claro. Sí, es eso de poder hablar como con más tiempo y más profundidad. Otra vez que a la gente también le gusta participar, ¿no? Pero cuando vos no ves por tenés, estás como muy lejos. Y no puede, digamos, si no tiene una pregunta, no la puede hacer. En cambio, en los íbuses, como que la gente se tiene alguna pregunta y la hace, ¿no? Entonces se puede hacer. Y entonces como que la gente se siente como que es más parte. Sí, y te demuestran cariño a vos con respecto a la charla que tuvimos, a vos te decían de todo y lo debés tener todos los días, porque vos das entrevistas casi todos los días en vivos, con lo cual tenés ahí como una energía que te llega de la gente. Sí, la verdad que lo valoró un montón, un montón, un montón. Siempre fui como muy agradecida cuando bailaba, y en épocas que no existían los vivos, no existían esas cosas que eran como más instantáneas, ¿no? Con estar, así todas esas cosas. Así que siempre, siempre fui muy... La verdad que lo valoro un montón, el cariño a la gente. Lo valoro un montón, un montón. Con respecto a tu carrera, te consulto... Ahora viéndola, siendo adulta, siendo una mujer súper joven, pero adulta, mirar a esa chica que empezó, que se fue tan chiquita a Estados Unidos, a Nueva York y todo lo demás, ¿cambiarías cosas de tu vida? ¿Harías otras cosas diferentes? No, jamás, no, para nada. La verdad que volvería a ser todo exactamente igual. Pero no porque yo he sido perfecto, ¿no? Porque yo soy de la idea que la vida no tiene que ser perfecta para que sea maravillosa. Sino porque me piensa que uno es uno con todo, ¿no? Con lo lindo, con lo feo, con todas las experiencias que uno va viviendo. Y la verdad que no, no cambiaría absolutamente nada. Y porque no, tampoco sería bueno porque... Yo siempre dije que soy una agradecida. Yo tuve mucho más de lo que yo podía soñar. Entonces sería muy feo uno no sea de decir si no me hubiese gustado esto y lo otro, ¿no? Porque realmente mi sueño era bailar y, bueno, venía en las compañías más importantes del mundo. Entonces es mucho más de lo que yo podía soñar. Así que no cambiaría porque no sería lindo. No sería lindo, ¿no? Esas personas que siempre piden más, 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 al contrario. Uno tiene que tratar siempre de devolver. Te voy a ir combinando algunas preguntas actuales con algunas cosas de recuerdo. Pero, por ejemplo, el otro día leí, me pareció muy bueno, no sé si estás detrás de esa idea, que les van a... o les permiten ahora a los bailarines del teatro dar como clases, a los bailarines del Teatro Colón, dar clases privadas o virtuales a gente. ¿Es así o leí mal? Me parece, ahora que si no estoy muy... porque es otro sector. Me parece, me estás hablando del Teatro Colón que está dando clases virtuales, ¿verdad? Sí, estoy hablando de eso. Sí, sí, yo no tengo nada... no, 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 yo no tengo nada que ver. Es como, es algo, me parece que es aparte, son maestros del teatro, tal vez de la escuela, del Colón, no de la compañía, que están dando clases. Me parece que hay gente que no es profesional o no son parte de la escuela. Ah, mira, mira, me parecía muy buena idea, pensé que estabas vos atrás de eso. No, no, no. Me pareció como un elemento también muy piola para que la gente, para que los propios bailarines también tengan un trabajo adicional, ¿no? Sí, no, no, no. Esto es, me parece que son maestros, pero están dando clases online, pero es como otra rama, ¿no? No tiene que ver con la compañía ni con la escuela, digamos, sino que es aparte. No lo hacemos de tanto. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te ofrecieron para ser la directora del Cuerpo Estable? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te sorprendió? ¿Ya venías trabajando en eso? ¿Cuánto hace que...? Porque yo no tengo muy claro cuánto hace que estás ahí. Yo hace cinco años. Es una bocha, la verdad. El tiempo pasa volando. Yo me retiré en el 2015, a fines, fines del 2015. Es decir, que yo 16 ya volví, me instalé acá en Argentina y estuve todo el 2016 acá y la verdad es que mucha gente me preguntó ¿Qué haces volviendo, no? La pregunta es que yo te leí, yo adoro mi país, adoro mi familia, por supuesto, mis amigos, siempre los mantuve, siempre que pude volverlo hice, siempre que tiene una carrera afuera, los 25 años que estuve afuera, siempre volví a variar el color, a la lugar, a la cara, a la visigida, siempre muy en contacto. Me parece que eso es un poco lo que la gente, ¿no? Por eso está como tan conectada conmigo, porque siempre traté como de volver, por no ser que haber tenido una carrera afuera, ¿no? Y siempre dije, cuando me retiré, enseguida volví. Yo adoro, adoro Nueva York, me ha dado todas las posibilidades, así que es una agradecida con la ciudad y vuelvo a seguir hoy, la visite, tengo un montón de gente allá y todo, y voy a dar clases y todo, pero bueno, obviamente cuando me retiré, me vine para acá. Así que en el 2016 me volví y feliz de instalarme acá en Argentina, por supuesto, había un montón de clases afuera, acá, y bueno, escribí mis libros, hací mi perfume, digamos, como que fue un cambio de vida total, ¿no? Haber, este, estaba en un escenario desde tan chiquitita y siempre con una vida tan intensa, desde que tengo recuerdo, porque para mí yo nací bailando, literal. Claro, claro. Entonces cuando paré fue como un cambio enorme, y sin embargo estaba feliz con la decisión, feliz, y porque bueno, pude hacer todos estos proyectos diferentes, y muy, muy contenta. Pero bueno, en el 2017, solamente un año después de haber llegado, me hicieron la propuesta de ser la directora del Palais de Estable de Colón. Y la verdad es que lo dudé, para ser súper honesta. Lo dudé, sí. Porque, un poco por eso, ¿no? Porque yo había vivido una vida muy, muy, muy intensa, desde los 7 hasta los 40, ¿no? Que me retiré, muy intensa. Y justamente me retiré porque quería bajar un cambio. Quería estar más tranquila, quería poder volver a mi país, ¿no? Como seguir esa intensidad, porque yo soy así, soy como muy, muy pasionada, muy a full, pero bueno, un poco más tranquila. Y entonces, sabía que ese cargo iba a ser muy intenso también. Y yo dije, ¿qué preparaba? Solamente descansé un año. Tampoco descansé tanto, porque en ese año yo he estado igual con un montón de cosas, con clases, con viajes, con proyectos, con eso de no ver el perfume del libro, hay cosas, muchas cosas, pero dije, ¿qué preparaba para allá otra vez? ¿Cómo volver esa intensidad? Así que lo dudé, lo dudé. Un poco, pero bueno, después dije, no, la propuesta era importante, porque yo quería hacer un cambio de verdad. Si tomaba el puesto, sabía por eso que iba a ser intenso. Y dije, pero la verdad que yo quiero, si puedo hacer un cambio, lo quiero realmente hacer. Y nada, me subí al barco. Así que... ¿Qué tiempo te lleva? ¿Qué tiempo te lleva? Porque lo haces diariamente, vas todos los días, horarios, sos estricta con eso. ¿Cómo es un día tuyo ahí con el Colón? Y bueno, antes de pandemia, te cuento. Sí, 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 antes. Claro, claro. Muy, muy intenso, porque más allá de que para mí la gran diferencia de la compañía la quería poner, estando yo en los ensayos, en el estilo, en la técnica, en la interpretación, digamos, en formar los bailarines, ¿no? La parte más que se ve, ¿no? De toda la preparación antireccional del escenario, que es lo que más me importaba, para realmente ver toda esa calidad de movimiento, la calidad de, ¿no? Lo que básicamente le va a leer, que para mí es importantísimo estar presente. Hay un montón de cosas, de programación, de maestros que se van a invitar, de los maestros que se van a hacer, de las producciones, los cronogramas. Claro, esa debe ser la parte nueva tuya, la parte administrativa, tu escritorio, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces era como que mi vida era 24 horas, porque yo estaba, además de estar todo el día en los ensayos, cuando todo el mundo se iba a su casa, yo me quedaba en la oficina haciendo todo esto. Entonces era como muy intenso, digamos, porque yo no me iba a ir de los ensayos para hacer estas cosas. Entonces yo quería estar realmente involucrada en todos los... Y bueno, la verdad, muy gratificante, porque obviamente un montón de bailarines invitados nos aceptaron bailar, de coreógrafos, de producciones, porque estaba yo y porque yo se los pedía. Entonces las producciones que se hicieron, los maestros que han venido a reponer las obras, los coreógrafos que han venido, han sido muy, muy, muy importante. Y siento que fue muy, muy intenso y difícil realmente el lugar. Me fue muy gratificante la reacción del público. La verdad que lo valoró siempre un montón. Estaban las funciones llenas, que no pasaban hace muchísimo tiempo. Y la gente realmente vio, ¿no? Como la calidad de trabajo, de las producciones que se hacían, de los maestros que venían y todo así. Eso fue muy gratificante, la respuesta del público. Sí, es que sos la gran bailarina argentina y aparte también has hecho muy bien ese trabajo entre artístico y administrativo, que seguramente te debe exigir un montón. Bueno, te quiero hacer esta pregunta. Yo relaciono mucho, Paloma, las bailarinas, bailarines con los deportistas. Y cuando uno deja el deporte, el cuidado físico que siempre tuvo que tener, por ahí algunos son muy estrictos y los siguen manteniendo. Otros que se tiran, ya vimos, ves fotos de futbolistas que fueron geniales, que están regordos o que están no cuidados físicamente. En el caso de los bailarines, en el caso tuyo, que tenías un estricto entrenamiento diario, ¿cómo manejas eso, la mente? ¿Qué te pide tu cuerpo? Lo marcaste recién, desde los 5 años, 6 a los 40, estuviste en acción todos los días. ¿Cómo manejas eso? Sí, la verdad es que yo dije, bueno, termino de bailar y me voy a relajar, digamos. Voy a poder tener una bien un poquito más normal. Pero obviamente hay algo que uno tiene adentro, digamos, yo no terminé mi última función y dije, bueno, ahora voy a poder tomar una copa de vino, voy a poder tomar un asado, y no pude. La verdad es que no pude, porque estaba tan acostumbrada, porque me siento bien, porque es parte de mí, digamos, de mi historia, ¿no? Yo me gusta sentirme activa y bien y comer sano, y yo jamás fumé, jamás tomé. Siempre hice mis clases de yoga, mis escarchuces, por más que no siga en el escenario o con mis clases de danza y nada, me encanta poder hacer mi rutina de ejercicio, estiramientos, o mis clases de yoga. ¿Y dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Lo haces en el mismo teatro? ¿O vas a un gimnasio? ¿Lo haces en tu casa? ¿Cómo organizas ese entrenamiento diario? Sí, antes, antes de la pandemia, iban al gimnasio a hacer como mis estiramientos, y después iban siempre a mis clases de yoga, obviamente, al estudio de yoga, a hacer mis clases. Obviamente, ahora la pandemia en casa, así que lo sigo, sino cuando voy a las clases que se han usado las clases presidenciales en el teatro, iba antes y hacía todos mis ejercicios ahí. Pero sí, siempre seguí con mi rutina, obviamente, mucho más relajada. Pero qué increíble, fíjate vos lo que sos, y lo que son los deportistas, o las personas que se dedican, que tienen así un estricto cuidado físico, cómo eso continúa, ¿no? Es decir, me podría haber tomado una copita de vino, comer un asado, y yo seguí, o sea, seguís con tu mente, cuidándote, lo hiciste ya un estilo de vida. Sí, lo hice un estilo de vida, por ejemplo, como te decía, mucho más relajada, ahora, digamos, no sé, puedo comer cosas más relajadas, me traían algo de devolver el plato, si tenía una salsa o algo, ahora no, nada que ver, mucho más relajada, o eso, o no, tomándote cuántas cosas por día, ahora no, mucho más relajada, pero sí, me encanta, me encanta tener mi rutina, es como mi burbuja, ha sido siempre mi burbuja, es como mi momento de poder estirar, y hacer mis ejercicios, que hacer yoga, este, sí, sí, me gusta. Vuelvo, vuelvo a la relación deporte-valet, nos hicieron conocidos en el mundo, Maradona, Messi, y muchos otros, pero suponete Maradona, Messi, y, en el deporte, en el fútbol, y ustedes, ¿no? En los últimos años, Julio, vos, este, entonces, te quiero preguntar sobre esa herencia, artística argentina, para el mundo, ¿qué estás viendo? ¿Podemos ilusionarnos con bailarines del tamaño de ustedes, o de la estatura artística de ustedes, de Julio, de tuyo, o de muchos otros que seguramente se me están escapando, pero, digo, este, ¿ves, ves algún bailarín, algunas bailarinas que puedan ocupar el lugar de ustedes? Sí, hay muchísimo talento, la verdad que, que Argentina ha sacado muy, 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 muy buenos bailarines, excelentes, en todos lados del mundo, está Maradona Núñez en, en Londres, está Lula Pagliero, digamos, hay, hay bailarines en la Ópera París, digamos, hay bailarines por todos lados, hay muchísimo talento, y nuevas generaciones que vienen, para mí es un placer, también cuando doy, doy algunas más atrás para, 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 para estudiantes, ¿no? Los profesionales, que estamos, poder ver, como de repente hay algunos talentos, dice, qué lindo, ver gente con talento, que bueno, ¿a dónde va a llegar, ¿no? Esa que es una carrera difícil por eso, porque hay muchos talentos, pero tienen que también estar los maestros, el talento, que pues, la cabeza, la disciplina, hay un montón de cosas que están en juego, pero por supuesto, hay un buen, un mucho talento y muy buenos maestros también, que por eso han salido bailarines. Claro. Te hago dos últimas preguntas y son personales, ¿dónde vivís? ¿Cómo es un día tuyo ahora que estás en pandemia? ¿Estás en pareja? ¿Cómo está tu familia? Contanos un poquito de Paloma Herrera, la menos conocida. No, yo vivo en Palermo, en Palermo, y la verdad es que me encanta, me encanta el barrio, me siento muy, muy cómoda, es como que me me hallo, ¿no? acá, así que estoy muy contenta de Palermo, mi departamento, y la verdad es que pandemia, es como que nos salió a todos a bajar un cambio, ¿no? Entonces es terrible, terrible lo que estamos viviendo, que parece que no tiene fin, pero bueno, traté como de reinventarme, ¿no? Entonces, este, me puse mi casa, me corto los muebles, y tuve, ¿no? Por eso pongo mi mati, hago mis cosas de yoga, la barra, el tapete, porque tuve que empezar a dar las clases acá, en el teatro empezamos con las clases online, así que todo el mundo es de sus casas, y tuvimos que reinventarnos, y todos tenían que seguir trabajando de alguna forma, porque para el bailarín es terrible parar. Entonces, este, tuvimos que seguir, y bueno, por suerte después ahora estamos otra vez presencial, estamos, tuve que parar ahora la semana pasada, ¿no? con las restricciones, pero estábamos ensayando, este, con el equipo y con clases presenciales, así que volvimos al teatro, obviamente diferente, en grupos, este, chicos, de agrupos, y hemos ido a toda la compañía junta, y hemos, hubo como que reinventarse un montón, pero seguimos trabajando un montón, así que, por más que estuviéramos en pandemia, seguimos, seguimos como para, y por eso que estuvo bien, pero cuando volvimos al teatro, estaba todo el mundo entrenado, porque en un momento se paró. Claro, así que estuvo bueno. Bueno, ustedes no pueden, el bailarín no puede parar ni, ni tres días, ¿no? O sea, tienen que seguir con su ritmo, ¿no? Exacto, exacto, siempre mi maestra decía, yo te imagino de vacaciones, yo te imagino de vacaciones, yendo y elongando, o haciendo tus, tus movimientos, no sé, porque la gocia, toda la barra, siempre, ¿no? Exacto, mi maestra siempre decía, el primer día lo nota uno, cuando no hace clase, ¿no? Cuando uno no, 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 un día, el segundo lo nota el maestro, y el tercero lo nota el público, es como que no había chance de parar un día, ¿no? Muy buen, buenísima, buenísima esa frase de tu maestro, espectacular. Sí, sí, o sea, que el que sea chancha, y lo último que quiero contar es, es claro, el que sea chancha, la casa, y en vez de que haya 200, que haya 50, ¿cómo pensás, cómo pensás el mundo después de salir de acá, y cómo pensás la cabeza del ser humano para reinventarse con, con sus actividades? Yo siempre fui de la idea de, lo que no nos mata nos hace más fuertes, o como yo siempre quise tomarlo de esa forma, ¿no? Cuando tengo una experiencia dura, ¿no? Es hablar de esto, nos ha ido como fortalecida, ¿no? Entonces yo siempre trato de tomar eso, y es un poco lo que les pongo a los bailarines cuando estamos, no cuando empezamos con este tema, ¿no? Es decir, cuando salgamos de acá, vamos a tener que aprovechar ese tiempo, estamos en las casas, ok, no se puede saltar, no se puede hacer millones de piruetas, pero lo que se puede trabajar en los pies, en la espalda, en el torso, en un montón de cosas, en la elongación, todo lo que se pueda trabajar a full, para cuando salgamos de acá, seamos más fuertes, por lo menos, de lo que pudimos hacer. Entonces, como siempre, buscarle la vuelta, para, cuando salgamos, salgamos más fuertes, cuando uno pase, ¿no? como que en los momentos duros, de alguna, de alguna nos tiene que servir, de alguna nos tiene que ser más fuertes. Paloma, muchas gracias, te habla otra persona, que está bastante feliz, y en Palermo también, así que nos une el barrio, te mando un beso, y te felicito, y te felicito por tu carrera. No, muchísimas gracias, siempre un placer, un placer hablar con vos, y siempre nos quedan temas pendientes, así que seguiremos, estar en la buena, en los formatos. Totalmente, totalmente, no, no, bueno, pronto te voy a, te voy a, te voy a estar, pidiendo, charlar otro poquito, con un buen vivo, así que, estate atenta. Te mando un beso, Paloma. Besos, besos y buen finde. Gracias, adiós. Paloma Herrera, aquí con nosotros, abriendo nuestro programa, del día de hoy, es la, actualmente, es, se desempeña como directora, del cuerpo estable, del ballet, del Teatro Colón, súper grosa. Tenemos comerciales, después vamos a venir con Marina, con nuestros auspiciantes, y seguimos con este programa, hasta las tres de la tarde. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis, de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos, en vivo, informarte, con las últimas noticias, y entrevistas, en audio, y video. Búscala, y bajate la aplicación, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos, piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta con tenedores, para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información, en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que el disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, aquí estamos. Le estaba escribiendo a Paloma Herrera porque agradeciéndole como hacemos siempre con nuestros invitados y vi que en su Instagram sacó que su papá le habían dado la segunda dosis, así que la felicité. Fíjense que qué humildad que tiene Paloma. Está sacando feliz de la vida con su papá porque tiene la segunda dosis, una chica que tiene todas las posibilidades de irse a Estados Unidos a vacunarse con su familia y todo lo hace en la Argentina. Bueno, ahí estaba. Divino. Sí. Tenemos a Martín Rebaudino en línea. Martín, ¿hay buenas noticias para la gastronomía? O sea, dentro de todo lo que se viene hay buenas noticias. ¿Qué haces Martín? Muy buena, buenas tardes. ¿Cómo estás Macu? Sí, pero son geniales. La verdad que muy contentos. ¿Estás ya con la vereda en acción o no? ¿O no es hoy? Sí, sí, ya está a pleno ahí. Claro, claro, claro. Aparte es un día divino. Este es un día, no hay viento, sol, así que acompaña a todos. Bueno, bueno, mirá, mirá qué diferencia con el sábado pasado, que era medio una pálida, ahora están, están a full con la vereda. Yo no sabía, perdón, no, 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 me imaginaba que no se iban a perder el fin de semana, pero bueno, no sabía cuándo se implementaba. No, y aparte, no está acompañando el clima, terminé el DEC, o sea, me han hecho el DEC ayer, así que tengo para unas mesitas más afuera, así que contento. Qué lindo, te felicito, Martín, te felicito. Lo instalamos, quedó presión. Es un presupuesto grande, si bien es un presupuesto grande, que no tenían previsto, bueno, en el marco de todo lo que se está viviendo, es una noticia extraordinaria. Y hoy me llama mi madre, me dice, bueno, yo le decía, hubo la inversión, bueno, pero va a quedar, o sea, eso ya está, queda ahí. Obvio, obvio. Perdón, Martín, pero tenés que olvidarte de lo que era tu, tu restaurante de no sé cuántos cubiertos adentro, para ampliarlo más los de afuera. Claro, y ahora tengo la, ahora estoy viendo la ventana y tal DEC, antes ponía nada más que dos meses, ahora tengo cuatro, o sea, y queda, no sé qué lindo que queda. Precioso. Pasaremos, pasaremos. Mira, le presté el auto a mi hijo, estoy medio a pie, pero en estos días, apenas lo tenga, lo recupere, voy a estar pasando y a saludarte, a tomar un café, a charlar, a comer, porque muchas cosas para charlar, muchas cosas para charlar, pero aparte contento de que estén mejor que la semana pasada, ¿no? Sí, viste, viste, ojalá, ojalá continúe, ojalá todos nos cuidemos, y bueno, un poco por la salud de la gente, ¿no? que mejore todo esto con las vacunas y todo, así que poniéndole energía, energía positiva. Totalmente. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Martín? Mirá, Macu, viste, ayer fui al mercado central, y encontré, vos, es que una cosa que... Cuando vas al mercado central, perdón, Martín, ¿a qué hora vas cuando vas al mercado central? Y a las 2 de la mañana abre, y la gente pregunta, ¿por qué a las 2? No, porque si el mercado está abierto hasta las 10 de la mañana, pero a la hora que abrí, yo te juro, a veces me pasa que tengo un proveedor ahí que me consigue, tipo, me las trae a mí a las flores comestibles, orgánicas, me las trae para mí al puesto, entonces, y ahí empezaron a venderle a otros clientes, que quieran, ¿no? Pero si yo llego 2 y media, ya me quedo sin flores, ya me quedo sin las mejores aromáticas, me quedo... Entonces, es como que, te juro, yo a veces estoy cargando en Asta, en la estación de servicio de ahí, del mercado central, que hay un IPF, y vos ves la cantidad de coches que vienen, ¿no? Y es tal cual, abren la puerta al mercado, y ya automáticamente todos los puestos se llenan, y nada. Es sacrificado esto que contabas, Martín, porque, porque, escuchame, lo hacés vos, que sos empresario, un cocinero de elite, o un chef importantísimo de Argentina, es impresionante, ¿no? Que, que, como, que garra hay que ponerle a la gastronomía, ¿no? Hay que ponerle garra, sí, a veces yo el domingo pasado estaba, pero, pero nada, a mí me encanta ir al mercado, porque me encanta elegirlo, y aparte, si yo mando a otra persona, va a elegir, bueno, vos le pedís, en este caso, limón, y te va a traer limón, cambio vos, yo elijo la cajita justa, la que, el calibre, que no se tenga tanta piel, que, esto, un limón para exprimir, un limón para la mesa, o sea, ya vas viendo, que, que usás, o que tomás, entonces, si mandás un verdulero, va a traer bien, pero, eh, la mano del jefe, es otra cosa, así que, impresionante lo que contás, bueno, así que a las dos de la mañana, te pusiste ahí en el mercado, dos de la mañana, voy caminando por un puesto, un sector de las naves, donde, generalmente, venden los cítricos, esta es la época del cítrico, ¿no? Que está espectacular, y, y encuentro el limón sutil, el limón sutil, tuvo muy de moda, eh, los noventa, hasta el, los noventa y pico, más o menos, tuvo de moda, en todos los restaurantes, te lo hacían en postres, te lo usaban para, eh, los tragos, te lo usaban para, para el ceviche, eh, para algún tiradito, para alguna marinada, una embulsión, no sé, eh, y desapareció, desapareció, yo te juro, si es más o menos, 10, 15 años, que no lo veía, eh, en el mercado, en ningún lugar, y ayer, caminando por el mercado central, veo ahí, no sabía el que estaba, el puesto, ni lo que era, así que, compré tres, cuatro cajones, me los traje, y yo, ¿viste? Yo encuentro una cosa esa, te, te ayuda a crear, así que, hice una nueva versión de un lemon pie, que tendrías que venir a probarlo, el lemon pie, increíble, hice la presentación, y las distintas texturas, ¿no? Eso, eso, el lemon pie, ¿lo hacés vos, o tenés una pastelera? ¿O vos vas guiando, y la pastelera lo hace? No, tengo una pastelera, le enseñé, le enseñé ahí el cur de limón, y, y después la forma en que lo vamos a armar, le cambiamos, la presentación típica de, de un lemon pie, ¿no? Así que, está, está muy bueno, y combinamos, lemon pie con distintas texturas de cítricos, tenemos algo de, mezclado también con un poquito de, una textura de mandarina, una de pomelo, naranja, lima, eh, el limón, este, el limón sutil también, crocante, otro en esferita, otro en, en los pétalos de hechos con isomalt, así que, estamos, ahí, eh, tratando de inspirarnos con el mismo, con el mismo producto, haciendo distintas texturas, y, está impecable, muy, muy, pero muy bueno. Qué bueno. Así que, nada, ya te lo tenés que probar. Y lo, y lo tenés en la carta, lo tenés en la carta, lo que me gustaría saber, cuando termines tu exposición, es cómo seguís con las tapas, y si lo tenés en la carta, si te lo pueden pedir como postre, o lo tenés para la tarde, en fin, cómo, cómo lo pensás. Sí, a partir de hoy continuamos, hacemos ahora el servicio del mediodía, y después seguimos tapeo, delivery, y servicio de noche. de río, es todo, es doble turno, doble turno como los deportistas estás haciendo. Sí, no para, no para, no para el restaurante. ¿Y qué tenés en la carta? Yo le quiero contar a la gente, el otro día, yo estoy haciendo unos vivos muy interesantes, todos los días, pero agregué un vivo por semana con los capos del vino, ¿no? El otro día hice con Daniel Pit, que te mandó muchos saludos, de Peñaflor, de Trapiche, que dice que sos un genio, y, lo mismo. Y entonces se me ocurrió, ¿sabés qué me pasaba, Martín? Yo, yo cocino muy mal, y después de tomar esos vinos, o de hablar con esa gente de, de, que sabe tanto de, 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 de gastronomía y de, y de vinos, me comía un, algo hecho por mí, no, digo, los voy a llamar a Martín, así que me mandaste unas cosas riquísimas, que te agradezco, y que ya te, te pedí para el próximo, todo envasado al vacío. Un box de lo que estamos sacando de delivery, que están buenos, ¿viste? Es una propuesta. Pero no, pero te superaste mucho con el delivery, Martín, porque antes traías de otra forma, y ahora todo embolsado al vacío, eso es espectacular lo que me mandaste. Y vamos creciendo, porque uno fue aprendiendo, fuimos adaptando las recetas, buscando el packaging, buscándole la vuelta, dándole la posibilidad, con lo que hicimos, lo de las sopas, las hacemos frisadas. Claro. Y ahora con la comida, me mandaste el otro día un pollo al curry, o algo así, con vegetales, que era espectacular. ¿Qué tal? ¿Viste? Yo ese plato lo hice en mi civil, pero lo hice con conejo. Y le salió una cazuelita ahí para los invitados en el civil, así que ese plato sale buenísimo, y con el conejo queda muy rico, con el conejo queda riquísimo. ¿El conejo lo ofrecés todo el año, lo ofrecés todo el año, el conejo, o en alguna temporada? No, depende, lo tuve hace, ¿te acuerdas la cuarentena anterior? Lo tuvimos, y luego voy cambiando, porque la clientela rota, pero es generalmente más o menos la misma, ¿no? Entonces tenés que ir cambiando la carta muy seguido. Así que a veces, igual el conejo es medio difícil que salga, por una cuestión de que la gente lo ha adaptado mucho más como una mascota, no como un alimento, ¿no? Entonces, pero es una carne blanca, es sana, sana, porque es un animal que tiene una textura, la verdad que es muy sano, ideal para un montón de recetas, es muy versátil, es muy versátil. ¿Te acordás otros menúes que has agregado a la carta, o que estás trabajando en estos días para recomendar, Martín? Sí, tengo, mirá, los box cucharas, que son los que te mandé a vos, que son tres, y después tengo los box, que son un menú para dos personas, que viene la entrada, el principal y el postre, y no tienen el, vienen sin vino, sin la copa, es algo más informal, y eso también está funcionando bárbaro, está funcionando muy bien. Martín, Martín, qué bueno, qué bueno, me encantó, me encantó el catering que me llegó, porque parecía que estabas en el restaurante, hay una superación, que te lo describí por privado el otro día, que es muy evidente, está muy bueno, te felicito. bueno, muchas gracias, y el equipo que está y labura, siempre agradezco a mi equipo, porque ellos están, todo lo que te llega es parte también del equipo, vos ves la presentación, el cariño que le ponen, hay que agradecer al equipo en este momento tan duro, porque ellos, el negocio es cerrado en su momento, y ellos también las propinas les ayudan, entonces, que estén, que se queden, que le meten garra, la verdad que a mí me llena de orgullo tener un equipo tan bueno. Totalmente, y por último, te mandaste un rico vino de Lagarde, y ahora el miércoles hago a Eddie del Pópolo, que también hacen unos vinazos de Perse, así que vamos a hablarle, me habló también en forma privada muy bien, que ha comido y todo ahí en Rux, así que vamos a intentar que Perse esté muy presente en tu restaurante. ¿Y vas a probar a eso de Perse? ¿Te van a enviar para probar? Eso es como tomar un premio cruz clasé, eso de los vinos francés. No, totalmente, Eddie es un caballero, lo primero que me pidió fue la dirección, así que está llegando, viste que ahora te mandan y te pasan también una aplicación que te viene por dónde viene el camión, yo ni lo miro, pero ahí te mandé la aplicación, entonces vos mirás y dice, el camión va por Rosario, suponete, el camión está en, no sé, en cercanías de Buenos Aires, ¿me entendés? No, ni lo miré, así que sí, me está llegando estos días. Sí, qué bueno, qué bueno. No, aparte, estos vinos argentinos son, pero una locura, es el Perse, el jubileo, el lacré, yo creo que están, como te dije recién, a nivel de los, de los, de los premios cruz, las franceses, son unos vinos que son increíbles, así que, y que lo digas vos, vas a tomar de lo mejor, no, es lo mejor, hoy en día, es lo mejor de lo mejor, en vinos en Argentina, eso han hecho, han creado, un producto muy, pero muy, muy bueno, es muy bueno, y hay poco, escaso, aparte es escaso, porque no hay, así que, estamos todos en la búsqueda de esos vinos, si los probás, mirá vos, vos crees que es uno de los mejores, Perse, entonces, mirá vos, qué impresionante, hay muchas bodegas también, que toda la Argentina ha hecho, pinos increíbles, pero, te digo que este, es de los mejores, es de los mejores, el vino y es poquito, si lo probás, vos sos un privilegiado, no, totalmente, escuchá, el otro día, cuando tomo contacto con él, él me llama, y me dice, Macu, yo no sabía que vos estabas en el vino, le dije, no, no, es que yo empiezo a estar en el vino, este, porque me gusta el vino, no, no, olvidate, una, una sencillez del popolo, que es realmente muy, muy emocionante, y David Bonomi también, que está la otra semana, David. No, están, ellos están en la cresta de la ola, no, están haciendo, hay un vino que se llama, el, el, ¿cómo se llama? El, un, un, un y del Bonessant, un y del Bonessant, es un, ah, sí, sí, es un vino único, no lo probé, me han hablado maravillas de ese vino, y estoy detrás, para, buscando para conseguirlo, para, para que esté dentro de mi carta, pero hace muy poquitas botellas, vamos a acompañar, y te, y te vamos a ayudar, aparte yo vi, que vos tenés una colección de vinos, de ahí de venta, que nada, no la tiene nadie, así que tenés que tenerlo, Martín. Pero, esa figurita me falta, así que, estoy buscándola. Vamos a hacer todo lo posible, olvidate, olvidate. ¿Viste cuando uno era chico, que tenía el álbum, con las tapitas del mundial, y qué sé yo, bueno, me está faltando esa, vos sabés, y la crees, y la busco, quiero intercambiar, si no intercambio uno que yo tenga, con la otra, ¿qué va a ser? Una, una difícil, con dos o tres menos, menos difíciles. Esa figurita no la tengo, qué bacana. Bueno, Martín, te mando un abrazo fuerte, ¿cómo hace la gente, para contactarse con Rux? Bueno, nos pueden llamar al 15, 32670770, o al teléfono fijo, para hacer las reservas, al 48056794, así que, los esperamos, ahora que podemos estar abiertos, hasta las 11. Ahora que va, espeto corrido, es todo desde el mediodía en adelante, hasta las 11 de la noche. Sí, hay que meterle para adelante, Paco. Te esperamos. gracias Martín. Abrazo. avísame para el martes, chau, chau. Sí, creo que es el miércoles, después te aviso, abrazo, gracias. Bueno, gracias, chau, chau. Adiós, adiós. Bueno, Martín Rebaudino, con su columna de gastronomía, y la tenemos a Marina, con nuestros comerciales, y después volvemos, tenemos un programa, hasta las 3 de la tarde, espectacular. La obra social, Osdepim, te acerca la medicina, donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico, durante las 24 horas, mediante videollamada. Sumate a la telemedicina, y hace tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar en osdepim.com.ar, o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca, es parte de tu vida. Seguinos en Instagram, en casablanca.oficial, o podés mirar todos nuestros productos, en www.casablancablanqueria.com.ar. Proba en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400, esto es en Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, o si no también los sábados, de 10 a 15 horas. Seguilos a los chicos en Instagram, en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña con el mejor sushi, como todas las semanas. Y esta semana, atenti, porque lanzaron dos nuevos combinados. Está el Bocana y el Lagón, y es una exquisita variedad, que combina nuevos sabores, con un poco de picante, algo de agridulce, y la calidad de siempre. Podés ingresar en www.sushiclub.com.ar, barra pedidos online. Ahí, acordate de seleccionar tu espacio favorito, y vas a disfrutar de la mejor cocina fusilada. Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorporá a tu rutina diaria simple, calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor, que ayuda a mantener tus huesos fuertes. Y lo mejor, es que viene en prácticas, pastillas de goma sabor, frutos rojos. Simple es nutrición, inteligente para sentirte bien. Le recordamos, Macu, a la gente que nos sigue, que nos escucha, que también pueden escucharnos, no solamente online en ecomedios.com, sino todas las entrevistas de la semana. Por ejemplo, la recién de Paloma va a estar subida esta semana en Spotify. Nos buscan como Ecomedios Entrevistas. También pueden escucharnos en vivo en nuestro canal de YouTube, en Ecomedios, o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Me acaba de escribir, Paloma, que le hubiera encantado contármelo del papá, dándose la segunda dosis, pero que, bueno, no había tiempo, así que me disculpé porque no había tiempo. Y ahí tenemos, vos que estás mucho en Instagram, Marina, ahí tenemos a una de las reinas de Instagram de este último tiempo, que es Sole, Sole Ramos, que, bueno, nada, se pone, se prepara un mate y vos te preparás un mate en tu casa y lo tomás solo, por ahí tenés un amigo, una amiga, una pareja. Bueno, Sole se prepara el mate y la ven 500 personas a los cinco minutos, ¿viste? Habla con 500 personas a la vez. Es una cosa de locos. Así que, ahí, aparte te enseña, no sé, hoy miraba, se te rompe una botella, te enseña cómo poner, ¿viste? Para que eso no lastime a nadie, cómo, todos los detalles. Los datazos. Sí, y como le gusta mucho la radio, ahora va a entender un tema de la radio que es que por ahí la cortamos porque tenemos publicidad, que es lo que va a pasar a los dos minutos de empezar. ¿Qué haces, Sole? ¿Cómo andás? ¿Está Sole ahí? ¿No? Me parece que no está en este momento. Ahí no se escucha, no se está escuchando. ¿Rodrigo estaba Sole? No, porque pensé que estaba Sole y me habían comentado. Estaba en línea, no sé si se habrá cortado. Ah, pobre, bueno, bueno. Vos tenés algo de la Eurocopa, ¿no? Mientras recuperamos a Sole. Sí, Macu, tengo una noticia de último momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba jugando el tercer partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia. Se jugó el primer tiempo, se desplomó un jugador de Dinamarca, Christian Eriksen, el del Inter. Lo intentan reanimar haciéndole al RCP y bueno, todas las cosas médicas. No reacciona y se lo tuvieron que llevar y el partido en principio se suspende, así que veremos cómo sigue el jugador. ¿Dónde juega? ¿Dijiste en Italia? ¿Dijiste recién? Christian Eriksen salió campeón con el Inter de Italia. Ahora está jugando con su seleccionado danés. O sea, es compañero de Martínez. Compañero de Lautano Martínez, exactamente. ¿Qué horror, eh? Qué desastre eso, ¿no? Un desastre. A mí siempre, no sé si cuando, yo que miro mucho, que la verdad que la televisión la tengo para mirar noticias y deportes y Netflix, pero cuando miro y pasa algo con un jugador me pongo un poco nervioso, siempre. Pero, por ejemplo, el otro día con el Dibu Martínez cuando el arquero de Argentina salta y se queda en el piso, en un momento le veo que la mano empieza a golpear a alguien con la mano. Me puse un poco nervioso porque nunca se sabe si están haciendo teatro o si se sienten mal. Pero mirá, en este caso una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. O sea, y se suspendió el partido. O sea, podría pasar que esté muerto, que haya fallecido o no. Sí, 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 porque no estaba reaccionando así que veremos cómo sigue en el hospital seguramente más cercano de aquel país. Pero decidieron, pero decidieron, esto es importante, porque, o sea, que tienen un dato muy serio, decidieron suspender el partido. En principio lo iban a suspender, sí. Están todos ahí los jugadores. Es como, viste, es como las carreras de Fórmula 1 cuando hay un accidente gravísimo, la carrera por ahí queda suspendida. Sí, sí, ahí me confirman que se suspendió el partido. Es impresionante. No, no, impresionante. Bueno, bueno. Tenemos razón en línea, Macu. Me escribiste ahí que había pasado algo y me supuse que había pasado. Vos sabés que yo apago la televisión, suelo dejarla en algún momento en las radios, en los estudios de radio hay televisión, ¿no? Y se ve la televisión sin volumen. Yo en casa decido apagar la televisión porque si no me distrae un poquito. Así que, bueno, tenenos al tanto sobre esa información, ¿sí? Vale. Está Sole Lino. Voy a saludar a Sole. Sole, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Soy Macu. Hola, Macu. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Bueno, recién decía, medio en chiste y medio en serio, que a vos que te gusta la radio, que me has dicho que te gusta mucho la radio, vas a ver que ahora cuando yo te saludo y en un ratito tenemos que ir a nuestros anunciantes, así que te tenés que empezar a acostumbrar si vas a participar de la radio. Dale, dale. Escuchame, no, recién le decía a la gente y ahí incluso hablé con Paloma Herrera, no sé si escuchaste la nota de Paloma, pero hablábamos de Instagram, ella es muy, le encanta el mundo de Instagram, da muchos vivos y se refería al vivo que hicimos juntos de que tuvo mucha participación de la gente y yo le conté sobre vos, contame esa onda de hablar con la gente tomando un mate y juntar a los 5 minutos 500 personas, ¿qué es eso? Es muy loco, justo hoy, yo los sábados a la mañana hago siempre mi vivo que es como el vivo del disco. Te vi, te vi, hoy te vi. Y bueno, en un momento había 560 personas y me decían ¿qué te pasa a vos con esto de que nosotros te expresamos todo lo que te queremos y cómo nos gusta tu cuenta? Y yo, cada mensaje que recibo salgo corriendo y voy a Guisermo a mi marido y digo, mirá, mirá lo que me escribieron. O sea, para mí cada mensaje es único y esas 560 es como si yo estuviera con mis amigas sentada tomando mate. Por eso es tan espontáneo. Los temas van saltando de una cosa a la otra, temas de la cuenta, temas, siempre nos reímos porque es como una charla de amigas, ¿viste? Cuando todos los temas se mezclan, claro. Pero aparte esa comunidad que no te abandona porque vos podés decir, bueno, un sábado tengo 500 personas, el otro tengo 250 porque 250 salieron a pasear, qué sé yo, no sé, no, están, salen a pasear y están con vos iguales. Esa afinidad con vos es muy llamativa y es muy interesante de analizarla. están, vos sabés que el otro día una seguidora me decía cambié el horario de mi clase de pilates para no perderme tu vivo y yo dije, wow, o sea, muy, muy loco, muy loco, hemos llegado a ser 800 personas en los vivos de losados a la mañana. Qué increíble. Bueno, te cuento algo de tu amiga que ayer hizo un vivo y que vos divina estuviste mirando conmigo. Todo. Hizo el vivo a las 6 de la tarde, es decir, que nos llevan todavía 24 horas. Hace un rato llevaban 10.000 reproducciones la nota, ¿podés creer? Sí, Jenny es muy genia también, su audiencia la quiere mucho, nosotras compartimos mucho público, la quieren mucho y es tan auténtica que te dan ganas de quedarte en su cuenta. Es muy impresionante. A mí ayer, por ejemplo, terminamos la nota, chau, 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 me escribe, yo le escribo, chau, chau, como pasó con vos, supone, te pasaron 20 minutos, vamos a suponer media hora, Instagram me avisó que ya había 300 reproducciones, es decir, que a la multitud de gente que vio en directo, ya a los 20 minutos se agregó la gente que no pudo ver, ya 300 personas y hoy van 10.000, es, a ver, yo lo que quiero decir es, por ahí ustedes están acostumbradas y no le dan esa importancia, esa relevancia, pero es muy llamativo, es impresionante eso, ¿entendés? o sea, otras conversaciones con gente lleva 2.000, 3.000 reproducciones, 500, 700, pero 10.000 reproducciones, en el caso tuyo ahora me voy a fijar, no sé cuántas tiene, pero también un montón. no lo miré, yo lo que creo que pasa en el caso de Jenny o en el caso de mi cuenta es que somos cercanas, la gente nos escribe y nosotras respondemos, te pasa a veces que te cuentan algo que les pasa y te dicen vos qué pensás, no charla con la audiencia, entonces de alguna manera ellos se sienten acompañadas y después cuando pasan este tipo de cosas que nos invitan a un vivo o nos invitan a la radio o esta semana estuve en un programa de tele de emprendedores de corrientes y después me llegaban los mensajes y yo no lo va a ver nadie, después ellas nos mandaban mensajes ay, estuviste re bien, ay, me encantó, o sea, ellas después nos acompañan en todo esto que nos pasa a nosotras, porque si ando y me preguntaba hace tres años cuando abrí la cuenta que iba a estar con vos charlando en la radio y eso me dice largada a reír y se dice por favor, no me digan para bajas, viste, entonces todo esto que nos pasa a nosotras también es algo completamente nuevo y que ellas nos acompañan, ellas y ellos porque me retaron que tengo audiencia masculina y que siempre me refiero a las mujeres así que ellos también Sí, pero para, para, pero es mínima, es mínima, yo la vengo estudiando esa, es noventa y diez, si no es, si no es noventa y cinco, si no es noventa y cinco o cinco, es un seis por ciento de la cuenta porque cuando miro las estadísticas, sí, es un seis por ciento, lo que pasa que es una comunidad masculina activa, lo cierto es eso, porque me escriben, me consultan, me comentan, entonces no es una, si bien es mínimo el número, no es una comunidad silenciosa, está ahí activa también la de los hombres. Estamos conversando con Sole Ramos de Datazo Datazo una cuenta tremenda, escúchame Sole, esperanos un minuto o dos que tenemos comerciales y volvemos a, y seguimos hablando de Datazo Datazo, dale. Los espero acá. Dale, gracias. Vamos con comerciales. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas más voz. En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Hablando aquí hasta las 3 de la tarde estamos hablando con Sole Sole Ramos de Datazo Datazo. Bueno Sole estás en línea ¿no? Sí, acá estoy. Ah bueno, perfecto. Bueno, ¿por qué te gusta tanto la radio? Porque el otro día me decías que te gustaba la radio. ¿Qué le encontrás al mundo de la radio? Tiene esa mística de que vos la escuchás donde quiera. No tenés que estar ahí sentado atado vos podés estar siguiendo la conversación lo que pasa y seguís haciendo tus cosas y yo soy una persona que no sabe quedarse quieta yo pongo la radio para hacer cosas entonces mientras ando en mi casa voy con la radio a cuesta y me gusta mucho hablar el otro día contaba que a mí me cuesta poner las cosas en palabras escritas pero hablar no me cuesta nada Bueno, entonces hay que ir al mundo de la radio Escúchame hablános un poquitito para tener una idea de la gente que quiere que está en las redes de la transformación de Datazo Datazo de una cuenta chica como todo el mundo cuando inicia algo y a una cuenta grande como la que tenés ahora Datazo empezó sin pensarlo un día es que voy a abrir una cuenta que voy a llamar Datazo voy a pasar todos los datos útiles que conozco y que a veces parecen tontos pero que nos solucionan un montón de cosas del día a día y el objetivo de la cuenta es este hacer la vida más fácil a todos los que están mirando Empecé pasando datos de todo tipo y con la cuarentena y el encierro empecé a mostrar mi casa cómo la llevaba adelante cómo la ordenaba la organizaba cómo organizaba la limpieza con limpiadores caseros cosas fáciles que la limpieza no sea un castorno que sea algo que lo haces y punto y tu casa no te pesa y bueno y a la gente le gustó mucho lo cierto es que engancharon mucho con ese tema en algún momento dije me voy a correr de acá de estar limpiando pero la misma comunidad te lleva otra vez a ese foco es lo que les gusta y a mí me gusta también y no me no me resulta trabajoso porque es lo que yo hago en mi casa la cuenta es mi casa el día a día de lo que pasa hay días que estoy agotada porque tengo dos chicos y les cuento que estoy agotada y que no sé qué más hacer con los chicos en el homeschooling y todas esas cosas y demás entonces es muy natural la cuenta qué bueno tiranos tres, cuatro, cinco tips por ejemplo yo estoy viendo estoy en casa ahora no se nota porque no sé por el reflejo no se nota pero los vidrios siempre me preocupa yo tengo gran cantidad de vidrio porque tengo ventanas enormes a la calle cosas de vidrio no sé vos inventaste todo por ejemplo el otro día te veía que sacabas con unas con unas canastitas que pones todas las cosas en la heladera o sea cosas pequeñas pero que son recontraútiles y que por ahí nosotros los hombres también muchas mujeres no tenemos o sea yo me ahogo en un vaso de agua en la casa o sea te admiro mucho eso es decir todo lo que haces fácil de las cosas cotidianas que por ahí se vuelven una complicación bueno entonces cuando estén permitidas las visitas y demás cuando pase todo esto voy a ir un día y vamos a hacer un vivo desde tu casa ordenando y organizando porque hay cosas súper fáciles para hacer que si luego uno lo genera una rutina después no pesan como por ejemplo yo siempre les digo me dicen ay porque lavar la ropa si vos pones un lavarropas por día 40 minutos no tenés nunca una torre de ropa para para lavar yo siempre digo hay cuatro cosas que en la casa hay que hacerlo al día para vos me contaste que tu mamá tomaba un día el viernes o el sábado para hacer todo mi mamá tomaba el día de limpieza general entonces me acuerdo que estaba no sé seis horas mis papás vivían en una casa bastante grande entonces estaban seis, siete horas limpiando como locas y al otro día amanecíamos desayunábamos y la casa decís pero acá nadie limpió parece que nadie hizo nada entonces bueno yo tengo una rutina que en mi cuenta en arroba datazo de atazo la pueden encontrar en las historias destacadas que es la rutina de limpieza semanal qué hacer cada día para que la casa siempre parezca limpia y ordenada cómo dividir las tareas más pesadas de la casa cómo limpiar los vidrios por ejemplo qué bueno la voy a ya cuando termine hoy acá me voy a poner a mirar eso porque si hay algo que me da pero totalmente pereza por no decir otra cosa es limpiar los vidrios y tengo no sé un montón un montón escúchame el otro día yo tengo dos amigos que son hermanos uno vive en Viena es un famoso director de orquesta muy famoso se llama Pablo Bojano y su hermano es un famoso economista de la Argentina que se llama Miguel Bojano Miguel Ángel Bojano entonces salió como algo divertido porque me siguen y siempre participan y yo a ellos especialmente a Miguel que lo sigue mucha mucha gente y dijimos vamos a hacer un vivo de A3 bueno listo así que estamos organizando para hacer un vivo de A3 porque el otro día alguien me todavía no está confirmado por eso no doy quién es me convocó para hacer un vivo de A3 muy divertido que hacen los domingos ahora bien ¿qué te parece si un día organizamos un vivo con vos y con Jen y los tres ¿te animás a que lo hagamos? me encantó nunca hice vivos de A3 siempre de A2 tendría que investigar cómo funciona pero me resumo super me encanta investigalo yo sería el anfitrión es decir yo iría arriba para que ustedes no hagan de periodistas digamos o de convocadoras y ustedes abajo o lo vemos pero estaría muy divertido me divertiría mucho estar con vos y con a la misma vez y con Jen hablando y nada y concitando la atención de miles y de miles de seguidores me encanta la idea aparte bueno como te contó y ya nosotras nos conocemos de las redes yo siempre le digo a Jen pensás que alguna vez que si no existiera Instagram nosotras no tenemos un solo punto en común por el cual nos podríamos haber cruzado y hoy somos grandes amigas pero amigas o mis amigas de la infancia con Jen es muy loco eso la verdad eso es un temazo que estás tocando que con respecto a desde marzo del año pasado en adelante la gente es mi caso hemos conocido mucha mucha gente virtualmente no remotamente y amistades que gente que vos apreciás y que prácticamente no conoces exacto es así hacemos una cosa te lo dejo en manos tuyas empezá a producir y le vamos a poner ustedes son madres están ocupadas yo estoy un poco más libre así que soy papá pero ya mis hijos están más grandes así que cuando ustedes vean la oportunidad habla con Jen hacemos ese gran vivo que sería muy divertido de hacer nos organizamos y ya te comprometo para un vivo de los sábados a la mañana sí eso me encantaría te lo dije el otro día que yo recontra estaba hoy te vi cuando contaste muy divertida que se habían ido a Punta del Este dejaste los vidrios abiertos el trapito el trapito te protegió y después dijiste no le contemos a Guillermo y finalmente le terminaste contando hago siempre lo mismo será un placer el sábado que vos me digas ahí estaremos si es el próximo el otro cuando vos quieras estoy firme conversando tomando unos ricos mates con vos y conversando de la vida conversando de la vida que es así como debe ser lo organizamos me encantaría que vos seas mi invitado genial entonces espero tu convocatoria bueno muchas gracias sole querida te mando un beso enorme arroba datazo datazo para los que nos estuvieron escuchando y el de Jen por si alguno también quiere porque estoy diciendo que vamos a hacer una entrevista de a tres es arroba tips a la vista que tuviste mucho que ver vos con el nombre según me dijo ayer también sí saludos yo quería que se le pusiera un perdón 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 ¿qué? ¿qué decís? yo quería que se le pusiera datazo a la vista pero ella no quiso hubiera estado muy bueno te mando un beso y muchas gracias sole otro chau 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 síganla sole es una bomba lo que hace está buenísimo lo que hace tenemos comerciales con Marina y volvemos la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14400 esto es en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas seguirlos a los chicos desde DS Store Martínez en Instagram ellos están como arroba DS Store Martínez gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi y como te contábamos recién el lanzamiento de esta semana son los dos nuevos combinados está el Bocana y el Lagón que es una exquisita variedad que combina nuevos sabores con un poco de picante algo de dulce y la calidad de siempre ingresa en Sushi Club punto com punto ar barra pedidos online acordate de seleccionar tu espacio favorito así podés disfrutar de la mejor cocina fusión Sushi Club reinventando el sushi querés evitar huesos frágiles simple de laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina que linda voz espectacular gracias Macu como decís todas las publicidades es espectacular una de las grandes apariciones para mí él ya está acostumbrado y la gente que lo sigue también es el doctor Adrián de Rosa que es sexólogo entiendo pero que es tiene un gran conocimiento casi te diría que un conocimiento que debería ser importante que nosotros lo escuchemos y aprendamos que es con respecto a todo lo que está pasando con mucha sensibilidad él habla del tema del coronavirus de todo lo que está pasando de las vacunas de los enfermos y también de los fallecidos Adrián ¿cómo te vas? soy Macu Mazuca ¿qué decís? buenas tardes buenas tardes Guillermo para vos Marina y todos los oyentes es un placer poder hablar para mí también recibirte Adrián disculparnos que ahí vi que estabas hace un ratito en línea así que bueno gracias creo que dije bien sos sexólogo vos incluso tenés en Instagram hacés unas charlas sobre sexología y demás ¿no? exacto sí sí soy sexólogo clínico formado con el mejor con el doctor Juan Carlos Kunesov y lo que vos dijiste ¿sabes qué? la sexología tiene mucho sensibilidad y la comunicación también por eso es importante ser comunicadores responsables como sos vos porque muchos están incomunicando generando pánico y angustia en la gente y esto duele mucho Macu me interesa mucho Adrián y no lo mirá que no lo hablamos a esto de hecho no hemos hablado sino ahora públicamente pero siempre te veo muy preocupado con ese tema y dando como argumentos muy sólidos sobre que se comunica mal de parte de nosotros los periodistas los comunicadores quienes estamos en los medios con cierta irresponsabilidad contanos un poco cómo estás viendo eso y por qué pensás eso bueno con respeto voy a cruzar fuerte voy a cruzar fuerte a Florencia Peña que es una gran actriz que ocupa un rol de comunicadora y si uno comunica tiene que ser responsable el otro día hizo un show mediático terrible acusando y Telefe otro canal importante apoyó poniendo abajo sobre una lamentable suceso que falleció una madre con su bebé pero ponían abajo mala praxis luego una cesárea y ya están jugando ante una acción que no se conocen con respecto a las vacunas yo te quiero contar es decir veo comunicadores que asustan a la gente y nuestros abuelos abuelas nuestras personas mayores principalmente ven esa información y algunos no se quieren vacunar y también obviamente no me quiero meternos ni en la miseria política partidaria porque bueno es para hablar muchísimo Macu sí totalmente Adrián el otro día hablaba con Juliana con tu amiga Mosiulski la doctora el sábado y le decía que sos la única persona que yo he visto que hace y que con gran sensibilidad vos mencionás a los fallecidos de la salud trabajadores de la salud fallecidos por la pandemia eso me pareció como nuevo novedoso y aparte como único esa sensibilidad ayer inclusive te vi y también hablabas de la señora que había fallecido en San Lorenzo es decir hay una gran sensibilidad en tu mensaje bueno uno tiene una formación familiar de mis padres en los cuales la ética y el compromiso no se negocia y creo que todos nos olvidamos tenemos más de 750 víctimas de COVID digo en el equipo de salud que puedo nombrar un montón también en el personal esencial porque también no hay que olvidarnos de quienes trabajan medio de transporte GALU docentes auxiliares y esto es importante no olvidarse y lo otro que te comento también con una primicia con Victoria Ferreira que es de Pinta Argentina ok una muralista reconocida en todo el mundo vamos a hacer un mural en reconocimiento a las víctimas de COVID y en especial al equipo de salud porque me parece que no nos podemos olvidar esta pandemia que esta pandemia nos tiene que enseñar a cambiar como sociedad y es difícil Macu Mirá que genial Adrián ¿también pintás vos o vas a estar con otra responsabilidad? En realidad la propuesta es decir fui iniciador de la propuesta a la cual obviamente te invito a sumarte y acompañarte ¿dónde va a estar ese mural? bueno estaría en la zona de retiro después te voy a confirmar bien cuando estén todos los permisos y si querés podés ser parte y sumarte obvio cuenten conmigo cuenten conmigo porque sabes que pasa el tema es que en este momento epidemiológico tan complicado que es otra realidad que uno tiene que decirle a la gente pospusimos la iniciación de esto para cuidar a la gente porque no podemos exponer a quienes colaboran para pintar y bueno en Pinta Argentina ok hacen muchas acciones de este tipo y bueno después iremos dando más información sobre eso Adrián ahora me agarró la duda pero vos también tenés un programa acá hablás en nuestra radio estás ¿no? si estoy con Carlos Clerici y Ale Zucoli mañana de 11 a 13 con una columna de salud hace tiempo que estoy con ellos grandes amigos y profesionales así que nada aprovechando todo ya que ni Canal 13 ni Telefe ni el 9 ni América ni Canal 7 quieren escucharme hablar no sé por qué será que curioso lo que decís y te voy a contar algo mi productor que está en línea obviamente Rodrigo excelente productor un chico muy joven a pedido mío ha tenido algunas negativas o mutis con por ejemplo el doctor hay algunos doctores que les encanta salir en la televisión se lo decía Guillermo Capulla que es un íntimo amigo mío el otro día Marta Cohen que cada 15 días hace un vivo conmigo que sé que se conocen y han hecho vivos y es una maravillosa médica pero hay otros como el caso del doctor Pizzi que desde el punto de vista científico no tengo nada que decir pero le encanta salir en la televisión y parece que a los programas como el mío no les presta atención hay algunos otros también que los veo con mucho interés de salir en televisión pero no de salir en otros programas hay mucha cosa de médico que se quiere volver famoso me parece y hay muchas personas que quieren ser protagonistas yo he escuchado a uno que fue presidente de la sociedad de farmacéuticos hablando mal de las vacunas en lo cual debería haber una mala praxis profesional a los influencers comunicadores políticos y personales públicas que hablen mal de vacunas y que generen confusión en la gente y esto sería futuro ¿no? Macu hoy nos consume el día a día esta pandemia y esta crisis de salud mental que hay que trabajar a futuro también Macu es un tema para hablar largo y tendido ¿no? totalmente en un ratito vamos a tener publicidades pero me quiero hacerte la pregunta del millón estamos todos preocupados por el tema de las vacunas el que se puso Sputnik si llega la segunda el que se puso AstraZeneca ¿qué pasa con eso? creo que sos uno de los tipos que más claro tiene ese tema nos ubicás y le contás a los argentinos ¿cuáles son las digamos la situación que ves el panorama que ofrece la vacunación escasa en la Argentina? bien vamos a ver lo bueno y lo malo lo bueno estamos en 300.000 dosis por mes por día perdón con lo cual según el cálculo más o menos que uno puede tener tendríamos 22 millones de personas inmunizadas a fin de mes y 31 fin de julio esto es lo bueno le tengo que decir que con una dosis tenemos un 28% de la población y un 7% con las dos dosis pero la aparición de nuevas variantes en este caso como la cepa delta o india hace que hay que dar las dos dosis lo antes posible entonces esto genera lo ideal no lo tenemos tenemos lo real estamos en el bloque del medio entre los 15 países de más de 40 millones de habitantes que están vacunando más pero no alcanza entonces bueno van a llegar vacunas y mira cuando termines el programa de radio están llegando 811.000 de AstraZeneca desde México que es el primer cargamento de las fabricadas acá entre MaxSense y AstraZeneca y que se demoró su llegada y el lunes tenés 934.200 más vacunas o sea que vacunas no van a faltar el tema es que viene el frío y que realmente todavía falta inmunizar más gente Macu Adrián ¿qué pasa con la gente que está esperando la segunda dosis y cuáles ahora los laboratorios están trabajando y hay algunas o sea hay mucha gente me sumo que estamos confundidos no sabemos si una dosis dos dosis ahora acabas de hablar de la cepa delta o hindú que también preocupa y le preocupa tanto al invierno nuestro como al verano europeo a Inglaterra por ejemplo la persona que se dio una yo en el caso mío yo me di una me dieron Sputnik a mi padre le dieron AstraZeneca dos no Sinopharm dos así a muchas familias ¿qué pasa con la segunda dosis? recién dijiste que hay que apurar la segunda dosis porque se vienen las nuevas cepas ¿qué pasa con esas nuevas vacunas que se hacen de una sola dosis? ¿cómo es esa situación? a mí no me preocupa que estemos en una dosis sí me preocupa que tenemos un bajo porcentaje vacunado en general porque Reino Unido tiene un 70% con una dosis y un 30% con las dos y con eso logró frenar los contagios nosotros estamos más bajo entonces se suma una baja cantidad de personas inmunizadas con dos dosis más estas cepas nuevas ahora le quiero contar a la gente la vacuna Sputnik la realidad es que fue diseñada como me la apliqué yo como personal de salud la segunda dosis a los 21 días ahora bien en esta emergencia sanitaria se estiró ¿está bien? es lo que se puede hacer porque está faltando la segunda componente que el otro día llegaron 400 mil y que se anuncian vuelos para estos días para traer más dosis pero no es como siempre me gusta decirlo lo ideal sino lo real con respecto a AstraZeneca está bien los tres meses aunque el Reino Unido ahora empieza a vacunar antes ante la aparición de esta nueva variante que te acabo de contar que es la Delta y con respecto a Sinopharm ya hasta ahora está en la segunda dosis que se les dio a la gente es una vacuna virus inactivado que funciona bien aunque algunos tuvieron demora en la aplicación de la segunda dosis y en un momento que ya pasó por suerte había visto preocupación por eso Macu Adrián ¿qué lectura le ves a las personas que han fallecido que tenían dos dosis o que tienen dos dosis y está por ejemplo el caso de Gino Reni que está el actor está en el ahí en Libertad perdón en la REA claro con dos dosis si no está bien ¿qué lectura le ves? bueno Susana Jiménez el caso de Susana Jiménez que tenía las dos dosis ¿qué lectura ves con respecto a las dos dosis y a a gente que se contagia y que tiene el virus? Mirá yo te cuento por ejemplo como titularon algunos diarios no muy conocidos o algunos medios de comunicación tenían una o dos dosis y se enfermaron vos ves eso y decís ¿qué está pasando? ahora yo te lo cambio Marco y te llevo a vos a la reflexión y a la gente que está escuchando si yo te digo de 10 millones de personas que participaron en un estudio con uno o dos dosis un porcentaje de 1,6 solamente se infectó y la mortalidad fue de 0,04 en quienes tenían una dosis y de 0,003% en quienes tenían las dos dosis igual duele porque cada porcentaje es una persona que se enfermó o que se murió pero te hago la pregunta ¿es el mismo planteo? porque muchos medios generan miedo y entonces lo que yo les quiero decir cortito es que las vacunas disminuyen el riesgo de enfermedad grave u hospitalizaciones pero ni la vacuna del COVID ni la vacuna BCG para la tuberculosis ni la vacuna contra el tétanos o cualquiera de la gripe que vos querés te pueda asegurar un 100% de inmunidad y esto es lo que uno tiene que decir es decir vacunar más acciones responsables de las autoridades en lo que tiene que ver con el cuidado de la gente con restricciones aperturas y cierres ventilar ambientes medio de transporte que es una barbaridad que los colectivos trenes y subtes no le saquen las ventanillas Maco esto tienen que actuar ya las autoridades y usar bien el barbijo interesante me hiciste como una como cuando dicen viste cuando los periodistas o el periodismo habla del avión caído y no de los miles de aviones que llegan perfectos ¿no? o sea hiciste un poco eso y es que uno tiene que dar esperanza yo te voy a ser sincero o sea yo vivo en la realidad que vivimos todos entonces obviamente estoy preocupado pero también sepamos que hoy nuestros personas mayores nuestros padres nuestros abuelos hoy tienen uno o dos dosis y hoy pese a que el riesgo sigue existiendo porque hay mucha circulación viral y pese a que se abra porque la economía y la lucha económica pide que se abra ¿sí? no estamos en un momento para abrir por la cantidad de contagios pero por ejemplo nuestros abuelos si se contagian es posible que no tengan formas graves y esto es lo que quiero decir como mensaje positivo en estos tiempos para que la gente lo tenga en cuenta esto es clave ¿no? porque es algo que o sea uno puede enfermarse pero disminuye bueno han caído los casos de muerte ¿no? con el respecto a la vacunación que se está dando sí la realidad es que comparativamente con el año pasado las personas mayores están menos hospitalizadas y esto es importante pero los jóvenes guarda que menores de 50 años están ocupando un importante nivel en las terapias intensivas y no nos olvidemos que son estadías largas y esto es lo que preocupa al equipo de salud y por favor dejame reconocer el esfuerzo que está haciendo todo el equipo de salud y no solamente médicos y médicas enfermeros y enfermeras auxiliares ambulancieros camilleros te cuento algo cortito porque yo sé que el tiempo en los medios de comunicación es tirano ¿no? como se conoce pero yo creo que la gente se ponga en el lugar cuando me dicen me molesto usar el barbijo en una guardia o en terapia tenés mujeres ¿sí? que están con el ciclo menstrual ¿sí? y tienen que ponerse el tampón o la copita menstrual tienen que evaluar cuándo se la van a poner para ver cuándo se lo tienen que cambiar porque están puestos con esta ropa de seguridad que es material descartable de cuidado y que implica la seguridad y que obviamente tenés que proteger esa ropa porque no tenés para gastarla sin sentido y cuando tienen que tomar un poco de líquido quien está rotando un paciente quien está atendiendo cuando tiene que comer o ir al baño un hombre o una mujer quien sea es decir pensemos y tengamos un poco de empatía Macu que increíble claro cada vez que uno tiene que hacer cualquiera de esas cosas que son necesarias debería cambiarse todo de nuevo y es que la ropa y le digo a la gente porque por ahí no conoce el mayor riesgo tenés cuando te la sacás tiene que haber un protocolo que se debe cumplir y esto implica tiempo entonces en terapia imaginate que ahora después lo hablaremos pero las guardias donde se duermen las habitaciones son antros porque son lugares chiquititos escondidos que antes el sistema de salud y los médicos y los enfermeros lo tomaban como usual aunque era antihumano hoy tener que dormir en otros lugares mal ventilados con goteras chiquitos en la mayoría de los lugares es un atentado contra el que está atendiendo que aparte no puede ni dormir porque son guardias de 24 horas que estás estresado todo el tiempo Macu totalmente Adrián Adrián te agradezco mucho la atención te felicito por todo lo que haces y ya nos estaremos viendo inclusive algún día te voy a citar y si con amabilidad me aceptás haremos un vivo no será un gusto hablar siempre es importante visibilizar y le pido por favor a la gente tocándome el corazón en este momento cuídense porque que se abran las escuelas no significa que no haya riesgos en las escuelas siga habiendo por eso hay que cumplir los protocolos cuando viajamos en medio de transporte airemos y ventilemos abramos la ventanilla lo mismo que en negocios porque esto es clave y usar bien el barbijo es lo que nosotros como sociedad podemos poner porque lo otro depende de las autoridades que nos traigan vacunas que nos vacunen que rijan con normas para el cuidado pero esto depende de nosotros y hay que tener un poquito de empatía Doctor Adrián Rosa muchísimas pero muchísimas gracias Hasta luego Macu Adiós El doctor Adrián Rosa que también está en nuestra radio en Ecomedios mañana al mediodía es una persona para que le presten atención y para que la escuchen sabe muchísimo tenemos comerciales y volvemos para la última parte de nuestro programa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 2022 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Nos vamos con Marina que tenemos nuestros auspiciantes año 20-21 muy difícil todo así que por suerte tenemos grandes empresas que nos están presentando aquí auspiciando aquí en Ecomedios La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi y atentos porque esta semana lo que están lanzando los chicos de Sushi Club son los nuevos combinados está el Bocana y el Lagón es una exquisita variedad que combina nuevos sabores con un poco de picante algo de agridulce y la calidad de siembre ingresa ya mismo a SushiClub.com.ar barra pedidos online no te olvides de seleccionar tu espacio favorito así podés disfrutar de la mejor cocina fusión Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse sumate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu muchísimas gracias Marina mira acá tenemos a alguien que que es muy importante que vive entiendo que está en Nueva York trabaja en política en inmigración y asuntos nacionales en el diario en Nueva York es copresentador del podcast el diario Sin Límites para City Limits varios de sus artículos han sido premiados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas tiene un currículum muy importante muy interesante que está ahí que lo iremos citando pero lo tenemos en línea es Jesús García y yo soy Guillermo Mazuca Jesús ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo está? muy buenas tardes muchísimas gracias por esa presentación y muy amable por la llamada no por favor también has ganado el premio nacional de periodismo Elena Poniatowska ahí lo dije bien hiciste un reportaje sobre el asesinato del activista gay mexicano Francisco Estrada Valle también ¿no? o sea tienes un gran currículum en el mundo del periodismo sí muchísimas gracias ahí ya es la carrera que me encanta ahora has escrito sobre el Chapo Guzmán contanos un poco sobre este sobre esto que has hecho últimamente que has escrito sobre el Chapo Jesús sí sí muchísimas gracias bueno la justamente estamos promoviendo este libro que se llama El Chapo más allá de la duda razonable y es un libro que publiqué después del juicio y después de varios procesos después del juicio porque bueno fue uno de los reporteros como usted bien sabe el juicio fue uno de los más cubiertos a nivel mundial aquí en Nueva York vinieron reporteros de todo el mundo hubo gente incluso de Argentina etcétera y yo fui de los reporteros y estuve cubriendo todos los días digamos el juicio desde una dinámica muy interesante desde ir desde las casi tres de la mañana y esperar en línea para poder justamente entrar en el espacio específico claro es la cárcel que queda dentro de Manhattan en el propio Manhattan sí aunque el juicio no fue y el juicio fue en el sur en Brooklyn porque la corte está en Brooklyn entonces teníamos que a él lo tenían que transportar a las más o menos cinco o seis de la mañana nosotros veíamos cómo pasaba el convoy con mucho mucha seguridad y lo hacían justamente por eso porque no querían llevar el proceso a bajo Manhattan creía que era más seguro hacerlo en Brooklyn entonces tenían que cruzar todos los días el puente pero con un sistema de seguridad súper muy intenso de hecho hay unos videos que publiqué sobre eso para que la gente viera exactamente pero nunca vimos al Chapo en los coches pero vimos como la cantidad de seguridad y el coche que lo transportaba la camioneta impresionante impresionante ese convoy por Manhattan ¿no? Exactamente fue impresionante y bueno y eso lo hacían todos los días no solo eso entrar a la corte era un proceso de seguridad doble o sea ya entrar a cualquier corte en Estados Unidos tiene que pasar un proceso de seguridad pero luego en el piso donde se llevó a cabo el juicio había que pasar otro proceso de seguridad incluso más intenso no se podía entrar obviamente con teléfonos con nada que grabara básicamente a nuestro cuaderno y nuestra pluma para poder tomar nota y pues escuchar el proceso pero aunque las cortes son abiertas también era muy restringido y siempre venía mucha gente digamos tratando de entrar entonces tuvieron que habilitar una sala adicional porque no cabían toda la gente ¿cuánto tiempo fue eso y cuánto tiempo concurriste? ¿vos concurriste todo todo el proceso? Yo concurrí los últimos dos meses el juicio fue dos meses y medio yo concurrí los últimos dos meses yo estuve siguiendo el proceso completamente desde el principio a través de la revisión de todos los documentos judiciales y esto pero periodísticamente fue cuando ya fui asignado a cubrirlo los últimos dos meses y bueno ya los últimos dos meses fui todos los días y después de esos dos últimos dos meses digamos hablando del juicio como tal después del juicio hubo otros procesos porque bueno fue el día de la sentencia luego fue el día de la porque hubo un intento de apelación en ese momento entonces cubrir todas esas audiencias que es parte también de lo que explico mucho en el libro el libro más que una crónica del juicio en sí porque hay otros libros que se han escrito sobre el juicio y que son crónicas propiamente de lo que pasaba en el día a día mi libro aunque sí menciono cosas de ese tipo en realidad se enfoca más a explicar cómo es que los los fiscales federales tardaron 25 años en encontrar las pruebas suficientes y conectar todos los puntos para justamente acorralar a Joaquín Guzmán lo era el chapo entonces es explicar técnicamente el proceso y bueno tuve una entrevista con un ex fiscal que es muy importante aquí en Estados Unidos que incluso fue trabajó en el FBI también y me explicó bueno explica los procesos por qué tenían que haber sido de esa manera y tengo entrevistas con otras personas que también han cubierto otros aspectos del cártel de Sinaloa que es uno de los que sigue siendo de los más importantes ahorita en este momento y de los más peligrosos entonces digamos conjunto todos los elementos para explicar que la gente que no conoce los procesos judiciales entienda por qué el juicio tuvo que ser así es muy común escuchar decir ah es que eso ya lo sabíamos o eso era muy obvio pero en un proceso judicial eso no es suficiente entonces se tiene que explicar perfectamente por qué algo que puede ser tan obvio tiene que ser demostrado y cómo puede ser demostrado y por qué no es suficiente que tengan una grabación que implica a una persona si necesitan conectar esa grabación con un documento con un testigo porque eso es fundamental entonces lo que explico básicamente en el libro que interesante acá estoy viendo la tapa del libro en donde estás vos me pregunto si habrás estudiado derecho ¿estudiaste derecho alguna vez en tu vida también Jesús? bueno no estudié formalmente derecho pero he cubierto varios procesos y ya digamos que a fuerza de tener que aprender pues digamos que soy autodidacta y bueno he entrevistado muchísimos abogados y me han guiado bastante bien en este proceso para entender justamente lo que estaba pasando y porque bueno he cubierto otros juicios también entonces eso me ha ayudado muchísimo justamente entender y explicar lo que estoy explicando en el libro claro ya salió el libro a la venta y te hago una última pregunta porque no tenemos tiempo Jesús pero es la siguiente ¿te hiciste? ¿tendrías la oportunidad y si te interesaría hacer una nota con el Chapo Guzmán? una nota sobre él o sea entrevistarlo a él con él con él entrevistarlo a él debe ser debe ser un sueño para 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 ah no por supuesto hubo no claro o sea entrevistar a Joaquín Guzmán Loera es el sueño y es la la petición que todo mundo ha estado haciendo pero no están aceptando ninguna entrevista no solo por él o sea no solo por sus abogados el proceso federal aquí por donde como está encerrado y el personaje que él es no están aceptando digamos que la gente haga entrevistas que los periodistas ahorita el juicio se volvió bueno el caso de Guzmán Loera volvió a crecer porque su esposa que la mencionó mucho y explicó mucho el proceso porque ella fue implicada justamente acaba declararse culpable de conspiración por el tráfico de drogas y lavado de dinero y ella bueno tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense y ahorita está enfrentando un proceso y podría enfrentar una pena mínima mínima de 10 años de prisión y incluso cadena perpetua por uno de los por uno de los de las acusaciones que tiene en su contra que es el tráfico básicamente de drogas pero al parecer hubo un acuerdo con la fiscalía y entonces le van a dar una sentencia menor por eso ella aceptó digamos declararse culpable y en el libro explico justamente parte de digo adelanto de que ella está bajo el radar de las autoridades federales y que tarde o temprano esto iba a suceder entonces ahí en el libro la gente va a entender por qué ella llegó a este punto en su vida también entonces pues ojalá la gente le interese se puede comprar en Amazon el libro y pues ojalá que la gente le interese esta historia qué interesante cuánto te llevó escribir este libro Jesús porque debe ser un libro el cual debe tener una gran dedicación y un gran trabajo encima como todo libro pero con mucho dato con mucha cosa precisa con mucha técnica sí de hecho sí la verdad es que me llevó bastante porque tuve que revisar nuevamente todos los documentos judiciales que había conectar los puntos ver las declaraciones hacer nuevas entrevistas etcétera entonces me tardé un poco más de un año en integrarlo todo la parte que más se tarda uno siempre es como juntar toda la información y ya sentarse a escribir no es que sea tan fácil ¿verdad? pero ya es un poco más fluido cuando ya tiene todo la información ya tiene uno la posibilidad de escribirlo mucho más fluidamente entonces tardé como uno o dos meses más o menos en escribir el libro después de haber tenido la información entonces en total fue un poquito más de un año después mi editor me dijo oye Jesús también te tienes que relajar porque yo quería meter más cosas porque es que nunca vas a poder terminar esa historia es una historia interminable y tiene razón porque ahorita también viene la apelación de Guzmán Loera él apeló su juicio y entonces ahorita vienen las van a tener que declarar hacer las justificaciones de por qué están apelando por qué consideran que merece un nuevo juicio entonces pues eso ya no lo puede integrar aunque explico cómo es la apelación y qué es lo que ellos están justificando para tratar de que Guzmán Loera quizá no salga de prisión pero por lo menos reduzca su pena que no sea cadena perpetua sino algunos años lo cual va a ser bastante complicado y eso es lo que explico en el libro Jesús García muchas gracias no dejen de comprarlo ahí en Amazon lo consiguen más allá de la duda razonable el chapo del periodista Jesús García Jesús te mando un abrazo fuerte y muchas gracias muchísimas gracias muy amables por la llamada que tenga buen día un placer adiós muchas gracias bueno está en línea después de Jesús García que es su libro con el chapo Guzmán Nadia Menguchi de Seamos Bosque Nadia está trabajando y Seamos Bosque lo está haciendo con Seamos Carbón Neutral con un programa muy interesante de Yungas o sea en las Yungas de restauración forestal de biodiversidad de comunidad la saludo Nadia ¿cómo andás? soy Macu Mazuka ¿qué decís? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? bueno en principio estamos hablando con vos porque nos encantan los bosques nos encanta el aire puro y ustedes trabajan mucho contanos un poquito qué es Seamos Bosque y cómo es el trabajo cotidiano de ustedes y cuánto hace que lo hacen bueno muchas gracias antes que nada quería agradecerlos por darnos este espacio siempre nos gusta que podamos visibilizar el trabajo que llevamos adelante en las Yungas Habíamos escrito hace una semana y no nos habían contestado entonces dijimos qué raro y bueno aparecieron nosotros tenemos la costumbre de contactar a la gente por Instagram y mucha gente por ahí no lee a veces Instagram No es que la semana pasada justamente estábamos en las Yungas llevando adelante nuestras tareas de campo y bueno es un lugar bastante remoto y no tenemos tanto acceso a la señal pero no muchas gracias por contactarnos y por darnos este espacio así que bueno les voy a contar un poco qué hace Seamos Bosques es una empresa tenemos poquito tiempo cualquier cosa la seguimos el sábado que viene pero contanos un poco sintéticamente cómo es el trabajo de ustedes dale perfecto bueno Seamos Bosques es una empresa de triple impacto que se dedica a la restauración de bosques nativos nosotros llevamos adelante un proyecto de restauración forestal en las Yungas Tucumanas en un predio que son cinco mil seiscientas cincuenta hectáreas y ahí restauramos el bosque para recuperar el dócil superior que se perdió por la tala selectiva también ponemos en valor la biodiversidad y trabajamos con la comunidad del Cajón que es un pueblo de cuatrocientas personas y bueno todo eso puede parecer como el programa de una ONG pero todo eso lo financiamos gracias a un servicio que brindamos para empresas y personas de medir y compensar su huella de carbono específicamente lo que hago yo es ayudar a las personas y a las empresas a medir su huella de carbono que es básicamente cuánto contribuyen por año al cambio climático y compensarlo con la plantación de árboles nativos qué interesante qué interesante lo que acabas de decir y tienen apoyo de las empresas cómo es cómo se están financiando tenés un minuto y medio para contarnos pero me interesa la semana que viene por ahí podemos hablar un poquito más extensamente y cómo colaborar empresas y personas con ustedes bueno las personas pueden medir gratuitamente su huella de carbono en nuestra web tenemos una calculadora que te hace unas preguntas y te dice bueno para hacer carbono neutral tenés que plantar por ejemplo tres árboles y cada árbol lo vendemos a mil seiscientos pesos y los árboles se venden a ese precio porque además de plantarlos los georreferenciamos y los cuidamos en el tiempo para que puedan crecer y llegar a su adultez 24 años es más o menos para que puedan efectivamente capturar el carbono que vos emitiste y a las empresas les cobramos el servicio de medición no es gratuito como para las personas también los árboles para plantarlos y gestionarlos en el tiempo así es como financiamos esos tres programas con eso trabajan en las yungas y se pueden mantener con el trabajo que hacen ustedes en yungas exactamente Nadia te agradezco la atención vamos a estar atentos con el trabajo nos parece muy bueno lo que están haciendo así que estaremos conversando próximamente pero bueno no tenemos más tiempo la verdad bueno igual gracias por el espacio muchas gracias Nadia gracias adiós interesante fíjense en Instagram seamos bosque ahí cuentan un poco todo el trabajo que están haciendo restauración forestal biodiversidad comunidad bueno Marina muchas gracias gracias Macu hoy un lindo día para que disfruten hoy lindo sábado máxima tenemos 19 que ya la estamos transitando genial más información sobre el jugador danés Rodrigo así es Macu la buena noticia es que está estable fue traslado bien fue traslado al hospital más cercano de Copenhague ahí en la capital danesa lo que sí habrá que ver es cuando le hagan exámenes médicos a ver si tiene alguna secuela porque hay que tener en cuenta que estuvo sin reaccionar varios minutos bueno pero pensé que venías con una noticia peor y esta noticia es sumamente buena en comparación a lo que uno podía pensar pero bueno lo que acabas de decir vos hay que ver que secuelas puede haber dejado ese desmayo esa falta de conocimiento durante esos minutos gracias Rodrigo nos encontramos el próximo el próximo sábado ¿no? perdón sí el próximo sábado a la una de la tarde por supuesto Macu mañana arranca la Copa América el lunes a las 18 Argentina Chile vos podés creer que yo hice un vivo mañana a las 7 de la tarde y juego Argentina a las 6 o sea que el segundo tiempo me lo pierdo ¿no? no Argentina juega el lunes ah perdón perdón no el lunes quiero decir no mañana perdón perdón estoy con que estoy con que es domingo imagínate en mi cabeza no el lunes hice sí a las 6 y juega Argentina a las 7 así que bueno no no Argentina a qué hora juega a las 6 a las 6 a las 18 claro y yo hice el vivo a las 7 así que el segundo tiempo no lo veo ayer mis hijos que tienen la empresa la marca Undefine sacaron una Undefine que es indefinido Undefine-BA que les va muy bien con buzos y todo tiene una gran comunidad sacaron una foto del jugador Buendía que es Mar Platense y juega en el fútbol inglés que quedó afuera de la selección y el chico Buendía el jugador el gran jugador con un buzo de mis hijos me puso tan contento que no lo podía creer recientemente transferido el Aston Villa 45 millones de euros ¿no? o de dólares exactamente del Norwich al Aston Villa va a compartir equipo con el arquero Martínez para mí es una de las grandes grandes estrellas presente y futuro del fútbol argentino jugando ahí entrenando en Ezeiza con Martínez y con Messi especialmente es increíble ¿cómo se llama? Emiliano ¿no? Emi Buendía Emiliano Buendía Correcto Sí y parece que la tía es fanática de la marca Undefined y le pidió que se ponga y les mandó una foto con él con una campera con un buzo de los chicos yo me puse tan feliz que no sabés por supuesto así que bueno muchas gracias gracias Rodrigo gracias a vos Macu a Marina y a los oyentes hasta el próximo sábado gracias a Javier Martínez en la operación técnica a Cristian Dátola en la producción general a la radio en la puesta en el aire muchas gracias nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a la una de la tarde pásenla muy lindo y muy feliz de haber estado acá estas dos horas con ustedes gracias gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios